Gracias, Luis Gerardo. Exactamente, lo más importante es estar preparados. La tormenta podría afectar el suministro de electricidad, por eso es importante tener en casa linternas con pilas extras, velas y fósforos, un radio de pilas para mantenerse informado, una batería extra para recargar los celulares. Recuerde que al irse la luz se quedaría sin calefacción. Esté preparado con cobija, ropa abrigada, especialmente para los niños, abuelos y las mascotas. Tenga una reserva de alimentos no perecederos, latas, pan, cereales y frutas. También suficiente agua para varios días para toda la familia. Debe tener en casa un botiquín con medicamentos básicos.